El cambio que ha hecho para mí el estudio del coaching, yo lo que te diría o le diría a las personas que están en la cuerda floja es que los hace dudar, o sea, el contenido del curso es, yo no voy a decir inmejorable porque eso implica comparación y yo no tengo que comparar, pero es valiosísimo, es de un valor impresionante. Bien sea para crecimiento personal, si lo quieres para ti como persona, invertírtelo en ti, el cambio va a ser monstruoso en tu vida, impresionante. Y si lo quieres como negocio, pues tienes la posibilidad de compartir todo ese cambio que tú vas a vivir durante el proceso de capacitación con otras personas y eso más que económico, bueno, yo no digo, insisto en que lo económico es importante, pero más que económico es ese aportar a la vida de otros tan fácil, digamos, tan fácil como una buena conversación, tan fácil como... Que yo diría, no lo duden, no lo duden. Y afortunadamente, Karen, lo pones al alcance de muchas personas porque como te digo, las capacitaciones de coaching no son económicas cuando son presenciales y no tiene nada que ver si es presencial o es en internet. Gracias.